Una joven cubana que quería conocer en persona a la líder del movimiento de las damas de blanco, Berta Soler, pero la policía política cubana se la llevó detenida como si fuera una criminal. Grisel González amplía. La policía política cubana empuja a esta joven y la introduce por la fuerza en un carro de policía. Su delito, intentar conocer en persona a la líder de las damas de blanco, Berta Soler. Quiero saber quién es Berta Soler. Yo solo quería ver la casa y conocer a la persona. La joven, aún rodeada por varias agentes, entre ellas una encubierta, le entregó un gladiolo blanco a Berta Soler a través de las rejas antes de que se la llevaran detenida. Se trata de la joven cubana Juliana Ravelo. El incidente ocurrió la tarde del martes 10 de abril cuando se acercó a la casa de Berta Soler en el barrio Lauton, en La Habana. Como la sede de las damas de blanco permanece bajo vigilancia de la policía cubana, la joven fue interceptada por agentes de la seguridad del Estado. Ravelo es actriz de Perséfone, teatro y estudiante de Humanidades, según el dramaturgo crítico del régimen cubano Adonis Milán. La joven en el video dice que ella supo de las damas de blanco en una iglesia en Alemania. Cuando cruzan la calle, conversando frente a una patrulla, una oficial la empuja e intenta bajarle la cabeza a la fuerza para introducirla en el auto policial. Por su parte, el expreso político y opositor Ángel Moya denunció en su cuenta de Twitter que se mantiene activo un operativo policial en los alrededores de la sede de las damas de blanco en Lauton, La Habana. Grisel González, Martín Noticias.